sean bienvenidos sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora estamos desde la hacienda las margaritas de don alfonso cruz ahí yo sé que ya conocen esta hacienda y han tratado con él y aquí estamos con lo que tiene disponible lo calientito para todos ustedes así es que aquí estamos ya el mismo va a mencionar ahí las especificaciones de todo esto ahorita aquí está en orden de al haber mencionando poco a poco sus características sobre todo pongan atención a lo que hay que ver cuando se pide algo con características lechera verdad para que usted sepa qué es lo que hay que diferenciar y no se deje ir sólo por ciertas apariencias que es lo que a veces algunos nos han dicho agradecemos a don alfonso cruz y los dejamos a continuación para que escuchen y recuerden cualquier cosa nos pueden llamar vamos a estar pendientes de todos ustedes saludos toro 44 49 sobre 20 embrión de fertilización in vitro hijo de yengis can de brasilia en vaca farto toro 460 sobre 20 de igual manera hijo de yengis can en vaca teatro toros listos ya para trabajar guir lechera oscuro guir lechera oscuro toro 465 sobre 20 toro 465 sobre 20 igual yengis can en vaca teatro envión de fertilización in vitro toro 457 sobre 20 hijo de yengis can en vaca farto envión de fertilización in vitro ya listo para trabajar toro 585 del 1 de yengis can en vaca farto de inseminación artificial toro 589 del 1 hijo de yengis can en vaca farto de inseminación artificial toro 925 hijo de tabudacal en vaca jaguar torete de potrero este es un becerro especial producido de nuestra finca el 271 del 2 nuestra apariencia del dios igual el 268 del 2 hijo de fabuloso basa vaca zanzado y ternero envión importado de brasil este es un becerro 169 del 2 hijo de oscar de brasil una vaca aguada becerro 194 del 2 de transferencia de envión hijo de nuestra dos veces campeona centroamericana patita por radar dos cocoses un becerro que está sufriendo el destete pero ya dentro a fluido con mucha actitud lechera que es lo que poco diferenciamos los ganaderos salvadoreños que queremos un animal sobrealimentado y con cuerpo de bravo pero con cabeza de lixo un animal muy profundo con una separación de costillas exageradas costillas del corbejón descarnados con mucha actitud lechera igualmente un hermano completo el 187 del 2 hijo de nuestras dos veces campeona centroamericana con radar dos cocoses un animal descarnado completamente con mucha leche mucha separación de costillas el 197 del 2 un becerrito hijo de radar dos cocoses en en una vaca hija de jengis can sobre aguada el reúne mucha leche son animales para mí especiales no son los más bonitos pero si yo los veo con mucha actitud lechera mucha raza es lo que a veces no sabemos diferenciar los ganaderos salvadoreños que queremos un animal lo más probable es que no se debeedar mal 탄es con cuerpo de bravo y cabeza de uno de vidas el Fil en gobierno o el pin el Aquí hay dos hembritas, Nelor Nio, se llaman los que lo han desarrollado en Brasil, son las primeras hembras que nacen fuera de Brasil, el embrión, es una variante del Nelor, doble músculo, con un gen doble músculo, si ustedes la ven, un animal con mucha más carne en el tren trasero, aquí es donde está la mayor calidad de carne y en sus lomos, y hay tres becerros también ahí, el guir lechero puro, pero lo que quiero resaltar son las dos novillitas de Nelor, vean la musculatura, con el gen doble músculo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.